Parece que llevan toda la vida con nosotros, pero el uso generalizado de ordenadores es un fenómeno reciente. Los primeros equipos comenzaron a hacerse populares en los años 80 y con ellos los videojuegos. Ha llovido mucho desde entonces, aunque para algunos nostálgicos siguen despertando el mismo interés. Se trata de arqueólogos informáticos, personas que pasan su tiempo rebuscando en mercadillos y revistas de segunda mano para encontrar modelos antiguos. Preservar este legado para las nuevas generaciones es la meta de estos enamorados de la informática. Fomentar la conservación y el mantenimiento de ordenadores antiguos. Este es el objetivo de Retroacción, una asociación que convierte la chatarra digital en su mejor aliado. Su objetivo, recuperar viejas glorias de la informática. Organizamos charlas, conferencias, incluso talleres prácticos para que la gente pueda ver nuevas capacidades, las capacidades antiguas o un poco conocer estas máquinas. Nuestro objetivo es acercar la historia de la informática al público general, que conozcan las máquinas que han servido de base para la informática que conocemos hoy en día y que puedan conocerlas, incluso utilizarlas, y los que fueron usuarios de ellas puedan en cualquier momento volver al pasado y volver a conocerlas. Para conseguirlo, nada mejor que crear un museo. Ubicado en el CPS de Zaragoza, recopila auténticas reliquias. Desde los albores de la informática hasta los años 90, los que más atención despiertan son los ordenadores personales. Tenemos desde informática obsoleta de los años 80, ordenadores personales tipo Spectrum, tipo Comodore. Tenemos algunos servidores antiguos grandes de los que utilizaba la universidad, máquinas en las que han hecho prácticas la mayoría de los alumnos de esta escuela. Y luego tenemos un poco la evolución informática de distintas tecnologías, memorias RAM, discos duros, o sea, un poco para que los alumnos tengan la idea, un poco de perspectiva. Para estos amantes de la retroinformática, los videojuegos son una auténtica pasión. A lo largo de 2007, este sector movió más dinero que la industria del cine y la música. La historia de los videojuegos es paralela a la de la informática, ¿no? Enseguida se ve el ordenador no solo como una herramienta seria, sino como entretenimiento. En los 80, un poco, es cuando surgen los distintos géneros de videojuegos. De repente salía un tipo de juego que sorprendía a todo el mundo porque nunca había habido un juego así. Se inventaba el género de estrategia, se inventaba el género de plataformas, 3D, en primera persona, en fin. Aunque han pasado 20 años, hay cosas que no cambian. El mejor ejemplo es el Tetris, que sigue enganchando al público de todas las edades. Tenemos un ejemplo de un juego de hace 20 años y el mismo juego 20 años después, para una PlayStation 2. Las versiones antiguas a veces son incluso mejores, porque las nuevas tienen mejores gráficos, etc., pero la jugabilidad no es la misma. Todo lo que tenemos ahora seguramente ha tenido un pasado. Hay ideas que no han cambiado para nada, cosas como un ratón no ha cambiado para nada. Y surgen también con el tiempo cosas muy interesantes, como puede ser el mando de la Wii. De la consola al cine y viceversa. Las películas más taquilleras tienen su versión en videojuego. Es el caso de los Gremlins y Terminator. Lo mismo sucede con los éxitos bibliográficos. El más representativo es el Hobbit, basado en el libro de J.R. Tolkien. También tenemos películas, por ejemplo, como Street Fighter o Mortal Kombat, basadas en videojuegos, inspiradas en videojuegos. Otro juego español, La abadía del crimen, basado en el libro El nombre de la rosa. Además del coleccionismo, apuestan por la preservación, tanto de hardware como de software. De este modo, recuperan en formato digital toda la información. Por ejemplo, puede haber una persona que haya hecho una tesis doctoral con un procesador de textos que actualmente ya no existe, no está en el mercado y que además es para una máquina que desapareció. A través de los proyectos de preservación de software y hardware, podríamos llegar a recuperar esa tesis doctoral y almacenarla en un formato actual. En estos tiempos en que los ordenadores se quedan obsoletos en seis meses, la labor de retroacción resulta fundamental. Todo un fenómeno que en Estados Unidos ya empieza a ser conocido como la computer nostalgia.